Sabe más que un viejo de 80 años Buenas noches, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Buenas noches, muchas gracias Bienvenidos a otro capítulo de Sabe más que un viejo de 80 años Muy bien, fantástico, muchas gracias Pero conozcamos a los viejos que nos van a Que van a ayudar al competidor de esta noche En primer lugar, saludamos a don César Trittis Un aplauso a él También nos acompaña doña Enriqueta Morandé Conocía como doña Pina Arregló el internet ya, ¿no? Está bien, todo perfecto Muy bien, también nos acompaña otro conocido Nosotros don Peter Parkinson Jr. Y en esta noche nos complace también tener otro viejo invitado en esta ocasión Él es cantante y músico de dilatada trayectoria nacional Es el señor Don Alberto Placa Ahí está Un gusto tenerlo acá Don Alberto Placa, creador de grandes canciones como Que Cante la Ayuda Y finalmente, Don Quique Momiande Muy bien, y saludamos al competidor de la semana, el ganador de la semana pasada Que ingresa el ganador de la semana pasada Buenas noches, muchas gracias Muchas gracias Para quienes no lo conocen, el ganador de la semana pasada Él es el señor George Matehuea Matehuea, muy bien Oiga Ahí está George Matehuea Perdón, profesor Sí, sabemos que es pariente a suyo, pero no por el lado mate, ¿no? Está correcto Qué bien se vestía la señora Enriqueta Doña Enriqueta, muy bien Y haga un desfile, si pudiera A ver, doña Enriqueta A ver La señora Pina Doña Pina, venga Muy bien, fantástico Fantástico Muy bien, muy bien Ahora sí, ahora sí Ahora sí Eso es, muy bien Ahí, fantástico Ahora sí, ahora sí Ahora sí Así Eso, un aplauso para doña Pina Fantástico Me van a retar el lunes Ok, bueno Estoy aquí con Don George Matehuea Perdón, señor George Matehuea No, Kike Eso, perfecto Disculpa Usted ganó la semana pasada Y hoy va por los 150 millones de pesos Que irán a una institución de beneficencia Fantástico En esta ocasión La institución beneficiada será La Asociación Japonesa de Cazas de Ballenas Con sede en Chile Venga, por favor, acá Muy bien Estoy acá con el presidente de la institución Me acompaña el señor Yoki Yoki Kurosawa Presidente de la Asociación Japonesa de Cazas de Ballenas Bueno, ellos están pasando por un delicado momento económico Lamentablemente Necesitan comprar un arpón nuevo Porque el que ya tiene No, no, no es suficiente Ya no despelleja a las ballenas como debiera Recuerdenlo Ellos necesitan todo nuestro apoyo Un aplauso para Don Yoki Muy bien Que esté tranquilo Que vamos a lograr cumplir la meta Y comprar ese arpón Por allá Por allá Por allá Por allá Es real Me siento un arpón nuevo Es real, no es de cera por su acaso Bueno Vamos a la primera pregunta de la noche Primera categoría Corresponde a Categoría farándula Muy bien Categoría farándula ¿Cómo estás farándula a usted? Creo que soy un experto Ah, ok, muy bien La pregunta dice así ¿Qué modelo chilena se comió a toda la selección de fútbol de 1938? ¿Puede utilizar un comodín? Cualquiera de estos cinco ancianitos puede utilizarlo ¿Cómo era la pregunta, profesor? ¿Qué modelo chilena se comió a toda la selección de fútbol de 1938? ¿Puede elegir a un caballero? Sí, me quiero apoyar con César Tritis Don César Tritis, muy bien Don César Tritis ¿Qué modelo chilena se comió? ¿Qué modelo chilena se comió a toda la selección de 1938? Un poquito más fuerte, por favor ¿Qué modelo chilena se comió a toda la selección de 1938? Mary Rose McHill No Mary Rose McHill, veamos, veamos imágenes ¿Qué es eso? ¿Veamos pantalla? No Ay, incorrecto Incorrecto Estamos con problemas de oídos Se equivocó por un año, nada que ver Ya, oiga Nada que ver Fue la sensual Bernardita Lizama Como salía en pantalla ahí Bernardita Lizama Ahí tenemos una foto de ella De hace un par de días Maravilloso bombón Bernardita Lizama Que retillúan la señora Que retillúita Ah, sí, bueno, tranquila Esa déjala tranquila, por favor Bueno, le recuerdo que no lleva nada acumulado, perdió Y si usted no está seguro Y no sabe la respuesta Tiene todo el derecho a pasar ¿Correcto? Correcto Muy bien Vamos de nuevo por un millón de pesos Segunda pregunta Categoría Motricidad humana Motricidad humana Y dice así Atención ¿Cómo se denomina El movimiento sucesivo De ambos pies al andar? ¿Sabe la respuesta? ¿Sabe la respuesta? Paso Paso ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Extraordinario El movimiento sucesivo De ambos pies al andar Se denomina Paso Aquí hay información que saqué de la RAE Fantástico ¿Ya lleva? ¡Bien, George! Muy bien, George Mateuaya Muy bien Lleva ya un millón de pesos Para esa gran institución La Asociación Japonesa de Casa de Ballenas Pero llegó el momento De hacer una pausa Y saludar a nuestro nuevo auspiciador ¡Corre video! Prostata El nuevo pañal para tatas ¡Muy bien! Ahí está nuestro Nuestro nuevo auspiciador Prostata El nuevo pañal para tatas ¡Muy bien! Kiki ya tiene puesto el suyo Bueno, vamos a ir A la tercera Tercera categoría Categoría Historia de Chile Por 11 millones de pesos Historia de Chile ¿Cómo está en Historia de Chile? ¿Cómo anda en Historia, eh? Más o menos Creo que Voy a necesitar ayuda ¿Va a necesitar ayuda de un abuelito? ¿Cuál? Eh... Doña Pina Doña Pina La del Internet, maldito Doña Pina Le recuerdo, Doña Pina Que si George Mateuaya no sabe La respuesta correcta Usted deberá responder por él Doña Enriqueta Morandé Enriqueta Morandé Doña Pina Doña Pina Eso Categoría Historia de Chile Usted va a ver ahora un video Que es una recreación histórica De un momento de la historia de Chile Tiene que descubrir cuál es el error histórico En ese video ¿Correcto? Correcto Señor director ¡Corre video! Yo soy Pedro de Valdivia Y vengo a conquistarlos Yo soy Lautaro Y no lo permitiré Muy fácil Está muy, muy, muy claro Ahí Quique Te darás cuenta cuál es el gran error Ahí es un error visual Eh... ¿Cuál es el error histórico? Podría repetir el video para... Ya Veamos el video Yo soy Pedro de Valdivia Y vengo a conquistarlos Yo soy Lautaro Y no lo permitiré Recreación de 1541 Pleno siglo XVIII Muy bien Está claro Está muy claro ¿Cuál es el error histórico? Eh... Lautaro está usando audífono Veamos el video Yo soy Lautaro Y no lo permitiré ¡Está muy bien! ¡Qué fantástico! ¡Muy bien! ¡Qué ojo! Hoy hay a 11 millones de pesos Para la asociación japonesa ¡Qué ojo, ah! ¡Qué ojo! ¡Ojo de líquido!